¡Mimi! ¡Bien! ¿Te gustó ser mago? ¡Qué suave! ¡Fran, ponte ahí, mi amor! ¡Ándale, ponte ahí! ¡Whisky! 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 ¡Hancha, Dani, voltea! ¡Whisky! 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 ¿Dónde no estaban? ¡Whisky! 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 ¡Evo! Aquí está. ¿Qué le da mucho? Isabel. Es que es de cartón, es un poco del uso. bien ya están listos todos bien vamos a poner la piñata el garrote traigan el garrote primero nuestra festejada la festejada está ahí a los no sé no lo han traído amor no